Les habla Raúl Pastén, encargado de la Oficina de Deportes de la Ilustre Municipalidad de San Vicente de Aguatagua. Contarles que estamos acá en el Parque Comunal de San Vicente de Aguatagua, La Puntilla, un parque interactivo, inclusivo, y queremos hacer una invitación a todos los sanvicentanos, los deportistas, la familia, que utilicemos la franja deportiva. El horario que ha dispuesto la Municipalidad de lunes a viernes es de 07 a 9 de la mañana, y sábado y domingo efectivos de 07 a 10 de la mañana. Así que los esperamos a todos acá, el horario y los días indicados.